¿Qué tal? Claro, porque muchas oportunidades les hemos contado de episodios de delincuencia ahí en el sector del Parque de los Reyes. Ustedes recordarán balaceras, ahí en el sector de la feria de las pulgas hubo otros episodios que tenían preocupado especialmente a los vecinos que hace un rato estaban pidiendo la cooperación del municipio y ya se había hecho con un refuerzo de televigilancia con la instalación de un retén móvil que también compró el municipio y otras cámaras que también se instalaron en toda la zona del Parque de los Reyes pero bueno, hoy partió una obra más importante, una obra que puso muy contento a los vecinos y que tiene que ver con cerrar definitivamente este parque y parte de los trabajos que partieron el día de hoy van a contemplar Balmaceda entre Bulnes y Manuel Rodríguez todo este sector va a ser completamente enrejado y hoy se instaló esta primera reja y como una señal de inicio porque van a ser cerca de 300 los días que se demore el poder cerrar todo el perímetro que rodea este Parque de los Reyes para poder por ejemplo dar más tranquilidad a los vecinos cuando visitan la feria de los pulgas el fin de semana cuando hay una actividad, todo esto es parte de lo que se busca entonces desarrollar pronto para dar más seguridad a los vecinos del sector del Parque de los Reyes en la Municipalidad de Santiago y como ya les decía, está de igual forma reforzado con más presencia policial, con más presencia municipal y con la instalación de más cámaras de seguridad en la zona que han sido clave para poder también mantener la evidencia o cooperar con evidencia al Ministerio Público cuando hay episodios de delincuencia en la zona escuchemos entonces el anuncio que hacía la alcaldesa el día de hoy y este inicio de obras en el Parque de los Reyes hoy día se inician las obras para el cierre perimetral del sector 2 del Parque de los Reyes el sector que contempla desde Calle Bulnes hasta Manuel Rodríguez para poder resguardar un parque público que es pulmón verde de nuestra región y que necesitamos que esté disponible para la ciudadanía queremos que los niños y niñas puedan disfrutar el Parque de los Reyes con tranquilidad queremos que nuestros vecinos y vecinas sientan propio este espacio que les pertenece y es por eso que hemos decidido iniciar el cierre perimetral del Parque de los Reyes para que este esté disponible para el disfrute de la ciudadanía yo les comentaba que este trabajo que a partir del día de hoy va a durar cerca de 290 días ese es el plazo que se ha dado la municipalidad para esta inversión que bordea entonces los casi mil millones de pesos y que busca poder cerrar todo el perímetro del Parque de los Reyes ahora se va a partir con ese tramo entre Bulnes y Manuel Rodríguez pero también la idea es poder ir ampliándolo incluso poder trabajar junto con las comunas vecinas como es el caso de Quinta Normal que también está ahí en el sector poniente o ya al terminar la calle Balmaceda que es la calle que bordea el Parque de los Reyes es una de las medidas que ha dado más seguridad a los vecinos y que se ha trabajado en conjunto con la delegación presidencial eso ha dicho también la delegada que hoy día estuvo en esta actividad y que también dijo que es parte de lo que busca poder fomentar la delegación como una alternativa para poder recuperar los espacios públicos escuchemos lo que también dijo la delegada Martínez la recuperación de espacios públicos es un tema central para nuestro gobierno y es porque a través de ellos podemos generar comunidad y también podemos mejorar la sensación de inseguridad que es quizás la preocupación más sentida por parte de la ciudadanía este día estamos pudiendo concretar un anhelo que ha sido ampliamente solicitado por la ciudadanía puesto que hay un grupo muy pequeño y muy reducido que se ha hecho cargo de ciertos espacios creyendo que son de ellos siendo que han degradado el espacio público y han degradado la convivencia mientras tanto entonces mientras estén en ejecución estas obras lo que va a importar decía la alcaldesa es también las otras medidas es decir la televigilancia, la presencia municipal, policial en la zona para que pueda haber un movimiento permanente y se evite episodios de delincuencia en el sector que es lo que más preocupa a los vecinos que la mayoría de ellos ha vivido por años algunos toda la vida en la comuna y han visto también deterioro del Parque Los Reyes escuchemos de hecho lo que decían los vecinos hoy día con este inicio de obras Yo creo que va a ser bueno porque hay mucha delincuencia porque no es seguro el parque ahora no se puede salir tarde y no hay que ponerse nada A mí lo que me da pena que lo que se puede usar como un espacio público se puede usar bien lamentablemente no se está usando bien acá viene mucha gente a distraerse, a cortar la jornada y a hacer un poco de ejercicio y encerrarse significa quedarse en la casa no veo la razón de por qué encerrarse Claro, es lamentable porque para muchos si bien es una buena noticia al poder cerrar el parque y tener esta alternativa de tranquilidad decían ellos es terrible que tengamos que llegar a esta situación a tener que cerrar el parque enrejar el parque para poder estar más tranquilos así que ahí van a estar a la espera de que esto se pueda concretar de que también pueda avanzar se pueda proyectar a lo largo del parque porque evidentemente muchas de estas medidas también hacen que la delincuencia se vaya moviendo y eso es lo que también se busca evitar Exactamente Daniela Valdés, muchas gracias por la información Muy buenas tardes